En algún lugar de Mapastepec, vive Esténia, una científica que acaba de construir un aparato para viajar en el tiempo, esto usando como combustible una rara sustancia compuesta de mucha agua y corteza de árboles. En esas andaba cuando recibió la inesperada visita de unos amigos del bosque. Caramba, ¿qué es eso? ¿Por qué no se ve delicioso como para darle una mordida? ¡Eres una jaguara poco educada! Primero, debiste haberlo saludado, pues prima. ¡Hola, Esténia! ¿Verdad que le construís una jaula al señor Don Quetzal? O yo digo, pues... ¡No, Garroberto! Acabo de construir una máquina del tiempo. Voy a viajar al futuro para mejorar mi investigación sobre más y mejor energía. No pude evitar escuchar. ¿De qué se trata eso? ¿Acaso no es buena energía el líquido que vas a utilizar para que funcione el aparato? Sucede que sí y no, porque su uso implica agotar toda nuestra fuente de agua y talar muchos árboles, además de que contamina más de lo necesario. ¡Toda contaminación es innecesaria! El único problema que tengo por ahora es que solo le cabe combustible para el viaje de ida. ¿Saben qué? Esta plática aburrida ya me dio mucha hambre. ¡Ahí se ven! ¡Ay, Enstenia! Le dices a mi yo del futuro que se deshaga de Garroberto, porque a este le tengo mucha lástima. ¡Bye! ¡No me odies, pues, por ser guapito! Bueno, muchachos, no es que los corra, pero ya no les quito más su tiempo. Vayan abriendo cancha que voy a encender mi máquina del tiempo. No te apures. De por sí, yo ya me iba. ¡Venlo! ¡De mejores sitios me han corrido! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logré! ¡Pude viajar al futuro! ¿Dónde iban ustedes a imaginar que la primera mujer que viajaría más allá de su tiempo era de Mapastepec? ¡Ah, caray! ¡Aunque este lugar no se parece nada a lo que conocía de este rumbo! ¡A ver si no me equivoco! ¡A ver si no me equivoqué y agarré pa' amarte! ¡Para amarme está fácil! ¡Uy! ¡Lo complicado es que yo las quiera! ¡Garroberto! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy Garroberto! ¡Iguanoide y bien querido! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡¿Por qué estás tan naranja?! ¡Pues es por tanto méndigo sol tan raro! ¡Tan bonito negro azabache que tenía yo! ¡No que ahora parezco zanahoria curtida! ¡Ah! ¿Entonces esto no es Marte? ¡No, chula! Estás en la Tierra, que por cierto, es lo único que nos queda. Rocas y tierra. ¡Jaguarina! ¿Qué te pasó en tus ojitos? ¡Los tienes bien pequeños! Me he tenido que acostumbrar a la oscuridad de una cueva. Y yo, que antes cazaba en la celda, ahora me alimento de insectos y piedrecitas. ¡Como las gallinas! ¡Jajajaja! ¡Y los árboles! ¡Y los ríos! ¡Y las personas! ¡Todos desaparecieron! ¡Pero si quieres saber más! ¡Ve a visitar al viejo señor Quetzal! ¡Él lo recuerda bien todo! ¡Eso haré! ¡Nos vemos luego! ¡No! ¡Él no puede ser el señor Quetzal! ¡Yo lo recuerdo con su plumaje verde! ¡Y éste parece pollo escapado de la rosticería! ¡Mmm! ¡Creo que escuché un murmullo! ¡Soy yo, amigo Quetzal! ¡Soy Enstenia! ¡Milo! ¿Dónde veniste a salir? ¡Yo estoy aquí! ¡Pero dónde están las demás personas! ¡Mmm! ¡Acabaron con los árboles y el agua! ¡Y después! ¡Ñac! ¡Se murieron! ¡Tan inteligentes que parecían! ¡Y se olvidaron de lo más importante! ¿Qué? ¿Qué fue lo que olvidaron? Que los árboles nos daban sombra y oxígeno Que era gracias a ellos que teníamos agua y se regulaba el clima ¡Pero eso nadie lo debería olvidar! ¡Ellos lo hicieron! ¡Porque se puso de moda viajar al futuro con sus maquinitas del tiempo! ¡Mmm! ¡No! ¡Eso no puede ser posible! ¡No! ¡No es cierto! ¡Nada de lo que me dicen es cierto! ¡No! ¡No es cierto! ¿Y ahora? ¿Por qué esa carita de Zanate regañado? Es que yo soy la responsable de toda esta destrucción Mi máquina del tiempo causó esta desgracia ecológica Bueno, gracias a ti se extinguió la humanidad Y se acabaron los ecosistemas Pero tampoco es para ponerse triste A cualquiera le pasa Nada más que yo no soy cualquiera Ahorita mismo me regreso al pasado y hago pedacitos mi máquina Solo hay un problema, querida Stenia ¿De dónde sacarás la corteza de los árboles y el agua para llenar el tanque de combustible? ¿Pero entonces no hay nada que hacer? Me temo que no ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Garroberto! ¡Apúrate! ¡Recoge las lágrimas de Stenia! ¿Para qué quieren mis lágrimas? Porque son las primeras gotas de agua que hemos visto en mucho tiempo Y tal vez las podamos usar para el combustible de tu máquina De todas maneras, no es suficiente Porque necesitamos la corteza de al menos un árbol ¡Eso no es problema! En mi casa tengo unos troncos viejos de lo que era mi nido Yo te los puedo dar ¡Vamos! ¡Ayúdame a cargarlos, jaguarina! Por suerte Stenia regresó a Mapastepec Creo que eso fue apenas ayer Y aunque trabajó mucho en su máquina No dudó en destruirla Porque lo más importante para ella y para todos Es que haya vida en el planeta Y para eso los árboles y el agua son fundamentales Hay que sembrar muchos árboles Tú también siembra uno Y también cuidemos el agua